¿Qué es la macroglobulinemia de Valdestrón? La macroglobulinemia de Valdestrón es una enfermedad hematológica, es una enfermedad de la sangre, que se produce por una alteración de los linfocitos, que es un tipo de glóbulo blanco, un tipo de nuestras defensas, el cual se transforma en un linfocito maligno, es decir, es una enfermedad tumoral, que lo que hace es, además de dividirse, de proliferar y de expandirse en la fábrica de la sangre, que es la médula ósea, este linfocito va a producir una inmunoglobulina de tipo IgM. Las inmunoglobulinas de tipo IgM son unas moléculas muy grandes que lo que hacen es que la sangre vaya más espesa y los pacientes puedan tener síntomas debido a esa viscosidad en la sangre cuando la cantidad de la inmunoglobulina IgM es muy elevada. Estos síntomas pueden estar relacionados con alteraciones visuales, como por ejemplo, lucecitas en los ojos, alteraciones auditivas, como pitidos, pueden tener dolor de cabeza o problemas para concentrarse, y en ocasiones pueden incluso llegar a tener dificultad respiratoria. Esta enfermedad, a día de hoy, se considera incurable. Y volvemos a utilizar este término de incurable porque con las estrategias de tratamiento que teníamos hasta ahora no éramos capaces de eliminar por completo la enfermedad a lo largo de toda la vida de un paciente. El que una enfermedad no sea curable no quiere decir que sea una enfermedad grave. La hipertensión no es curable, la diabetes no es curable, pero son enfermedades de las que disponemos tratamientos para evitar complicaciones. Lo mismo ocurre con la macroglobulinemia de Waldström. Son enfermedades crónicas que en la gran mayoría de los pacientes no tienen síntomas y no tenemos que empezar ningún tipo de tratamiento.